Yo estoy con Susana Carbone en la arte clásica. Susana es una artista muy particular, porque yo la conocí hace poco, pero vi en otras obras que después les voy a contar, una técnica que para mí es un hallazgo, que es de Susana, y le propuse que participara en la arte clásica con estas obras, que después las vamos a mirar más de cerca, porque tiene un especial tratamiento de la textura. Y la imagen que queda es una imagen muy moderna, diría hasta poco, pero muy delicada. La verdad, mucha gente ya me ha preguntado, se acerca, ¿cómo es esta técnica? A ver, acá tengo al artista, le pregunto, ¿cómo llegamos, Susana, a esta síntesis? Laura, es decir, no son los primeros, hace unos años había hecho algunos trabajando. Lo que pasa es que acá cambié, es de intuición y me gusta el color, me gusta manchar, 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 y tal. Lo que pasa es que vos me pediste una paleta distinta a la que yo estaba acostumbrada. Claro. Y fue un desafío, pero me encantó. La verdad que quedó refino, me encanta y me gusta mucho hacer esto. Realmente es un placer. Y bueno, no sé, me sale, me sale. No, 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 no te puedo explicar. A veces es como que elaborarlo, lo voy pensando, porque no es que ta, 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 ta. Es decir, lo voy pensando, colores también hay que pensarlo mucho. La combinación. La combinación y cuándo tenés que parar, cuándo tenés que frenar y detenerte en la obra. Eso es, quizás a mí lo que más es difícil es. Claro. Pero bueno, mi ansiedad o mi niña llegó. Y bueno, estoy re contenta que te haya gustado. Que hayas quedado satisfecha. Era exactamente lo que yo... Realmente feliz. Sí. Sí, la verdad que es un feliz, porque salió así... Sí, era lo que yo esperaba. O sea, yo lo vi y te lo pedí. A veces uno dice, bueno, qué sé yo, pedirle al artista, pero no. No, no, fue un desafío. Y la verdad que, mirá, me gustó. Y fue placentero y voy a seguir haciendo esto porque a mí esto me encanta. Y ya lo había hecho. Creo que ese camino es interesantísimo. Y ya había hecho algunas cosas que... ¿Estás leyendo algún taller en este momento? Sí. Hasta el diciembre estuve con Silvina Paz. Estuve tres años y medio. Había empezado con Hernández Goni. Estuve tres o cuatro años pintando yo. Porque estaba... Bueno, me salió la serie. Y ahora estoy con Hilda Paz. Buscando nuevas técnicas. Es grabadora. Es grabadora. Y estamos con unas técnicas... Porque aparte me vio un poco de esto. Porque es así en... Cosas en pequeñas. Y estoy experimentando. Es decir, me largué en ese momento como a experimentar. Y me encanta. ¿Qué querés? Sí, la manera... Estoy más... Más suelta. Y bueno, me divierte. Me bajan. No me subí en este día. Pero me encanta. Es un poco. Así que estoy con esa. Y después también hago otras cosas con otra artista. Que... Bueno, nunca hay que ir a la nombre. Que también me está abriendo mucho. ¿Verdad? Adol. Para no.